Con Analia nos conocemos, hemos trabajado en varias oportunidades acá en Salto. Hemos venido a sumarnos, como decía Hernán, a todo lo que propone el Ministerio, la Dirección General de Cultura y Educación, en estos espacios de pedagogía social, de educación no formal, que acerca a los chicos, a los alumnos, a otros espacios que tienen que ver con aprendizajes, desde otros lugares. La verdad que es muy grato trabajar con Analia, con Fabiano en Pergaminos, con los otros coordinadores de los otros distritos. Lo que estamos haciendo es, ya hemos recorrido varias veces la región, viendo qué programas tenemos, cómo funcionan, qué necesidades hay, colaborar en todo lo que podamos humildemente acercarnos. El jueves de la semana próxima tenemos una reunión en La Plata, los regionales de política socioeducativa, seguramente ampliaremos toda la información que tenemos. Y en estos momentos estamos en eso, en el trabajo de descubrirnos un poco, de acercarnos y de potenciar estos lugares que son tan buenos. La escuela, yo recién lo escuchaba a Hernán y comparto los dichos de Hernán, por ahí tiene el apuro y el encosetamiento de tener un diseño curricular, una evaluación, hay que evaluar al chico, clasificarlo, ponerle una nota. Nosotros tenemos la posibilidad de potenciar todos los otros aprendizajes, potenciar lo que aprenden en la escuela, pero desde otros lugares. Y eso realmente reconforta. O sea que bueno, lo bueno es que vamos por potenciar todo esto. ¿Ya se sabe cuáles son los programas que continúan? Al momento todos. Estamos trabajando muy junto con Analia, con la jefe distrital, con los coordinadores de los programas, acá tenemos patios, tenemos un CAJ, estamos en estos momentos en tratar de poner en valor el CAJ, que es el centro de actividades juveniles, acercando más jóvenes, vamos a ver si podemos potenciar la propuesta, pero en realidad estamos continuando con todo. Bueno, oficialmente entonces ponen funciones Analia ya. Analia, Analia en la función de coordinadora distrital, que es un gusto trabajar con Analia. En realidad es un gusto trabajar con toda la gente de Salsa. Sí, sí, me han recibido muy bien, estamos trabajando codo a codo. Con Andrés ya hemos tenido varios encuentros, hemos hecho las gestiones que correspondían en relación a esto que decía con los sueldos, que ya se ha dado bastante solución. Con los patios abiertos, con los coordinadores, con el CAJ. Y bueno, con una comunicación permanente, con Imeldi, yo siempre le digo, te molesto otra vez, porque bueno, esto que decía ella es conocer, es hacerse conocer y es ponernos a disposición de todo lo que hay para potenciarlo. Así que estoy agradecida a los coordinadores de los programas de Salto, bueno, y a Imeldi con la que trabajo permanentemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!